A Dios doy gracias por ser mi padre, por tus reproches y consejos, por el bien que me enseñaste y de mi ser siempre cuidaste. Por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría, porque amas la verdad, justicia y rectitud en demasía. Por ser mi padre amado y enseñarme la caridad, sentimientos nobles te cubren, no conoces la maldad. Caballero noble y parco, me enseñaste a luchar, aspirando siempre a lo más alto y a mis sueños no renunciar. Por aborrecer todo lo malo, por tus celestiales valores, por guiarme de la mano en senderos llenos de flores. Por tus palabras de aliento en mis momentos más tristes, por tus silencios elocuentes que me calman dulcemente. Por tu mirada sabia y profunda, por tu expresión tan serena, por tu paciencia y tensión, torbellina de cosas buenas. Por ser hombre testarudo, aferrado a tu convicción, por mantener en alto tus ideales sin perder la calma o la razón. Por instruirme en la vida y enseñarme a no mentir, por preocuparte por mis problemas y recompensa no pedir. Por enseñarme nobles valores, el amor, rectitud, compasión, justicia, desinterés, trabajo, caridad, verdad y el perdón. Por todos tus desvelos, por tu amor paternal, hombres como tú hay pocos, eres un padre ideal. Desde niña he seguido tus pasos, he caminado tanto, siguiéndote a ti. Tú bien sabes, que mientras crecía, imitaba tu risa, tus gestos, tu sentir. Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa y te decía, papi, cuánto me hacías falta, recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción, que en mi simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mis más sinceras bendiciones, en tu día te deseo lo mejor de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!